bienvenidos amigas y amigas de billboard en esta ocasión me parece que la primera vez en billboard puede ser sí creo que sí bien así que bienvenida ya me decía cómo estás está bien muy contenta de estar acá me alegro me alegro déjame empezar por cómo es este 2022 para ti como lo empezaste enero febrero vamos a arrancar por ahí bueno bien estuve enero me tomé las vacaciones cortitas me fui al sur necesarias necesarias como para arrancar después con toda la energía estoy arrancando estoy metiendo mucho mucho estudio de todas las semanas varios varios días varias horas estamos laburando muchos temas nuevos sacamos un single que es como sin a fit lautaro lópez y nada seguimos laburando ahí para sacar más musiquita este año donde lo conociste a lautaro buena pregunta creo que lo conocí por amigos en común no si yo conocí en un after después de después la brech que fui no era la casa de la casa de un amigo de él y estaba y nos pusimos a charlar ahí de música ver vídeos que se yo y y nada después nos empezamos a seguir en las redes y un día le escribí le dije tengo esta canción y te reveo porque de verdad que escribí esa canción y dije es muy muy le gusta y le hablé y le encantó y se sumó hacía mucho tiempo la tienes escrita fines de no no tanto fines del año pasado está bien está bien o sea fue como esta es para él claro si no lo escribí pensando en él y quizás para los que no te conocen medio hablabas del estudio estudio de canto estudio de otra cosa estudio no el estudio de grabación en el estudio con mi productor nos metemos a hacer canciones antes hablabas de las redes no me imagino lo importante que deben ser las redes para ti de tus comienzos cuál fue el primer vídeo que recuerdas haber grabado que dices este lo voy a subir y voy a mostrarme tal y como soy yo me re acuerdo eso fue en el 2010 no me acuerdo exactamente la fecha creo que fue 2017 a 2018 y un par de anitos que fue aparte fue muy buen timing tuve mucha suerte porque como el momento en que instagram empezaba a explotar con los vídeos recién recién se podían subir vídeos de un minuto porque antes eran de 15 segundos te acordás de verdad y yo tomé la decisión dije voy a empezar a mostrármelo voy a subir vídeos seguido y voy a empezar a subir covers y lo grabé creo que fue titanium la canción con el ukelele un desastre igual yo no sabía ni tocar el ukelele en ese momento me compré uno y fue como que aprendí cuatro acordes y me mandé pero ahora lo veo y es un desastre y nada subí ese que creo que estaba en la playa justo de vacaciones y a partir de ahí empecé claro dijiste este es mi momento esto es lo mío y voy y tenías background de david guetta de titanium solamente porque era esa canción ese momento no creo que esa canción no más va a quedar ahí en la historia igual tu primer cover tu primera canción sí y después con respecto a la evolución que fuiste notando en estos años 2017 2018 y hoy en día ya detrás de una discográfica singles me imagino que hay un cambio en ti hoy dices no sigo siendo la misma pero con alguien más atrás me siento mucho más segura ahora que antes creo que también creciendo y madurando antes era muy todo me daba como miedo nervios vergüenza y ahora me dice como esta es mi música esto es lo que quiero contar esta es mi voz mi forma de cantar como que le sigue agarrando mucho mucha confianza a mi forma a mí como artista y el tener todo un equipo atrás también te da mucha seguridad mucha estructura y la posibilidad de ese montón de cosas y fui aprendiendo también cómo funciona todo me acuerdo cuando hice mi primer videoclip no entendía nada agarré una amiga que estudiaba cine con una cámara y fue como dale hagámoslo y ahora ya como que tengo la libertad de volar un poquito más y de flashearla con la parte artística claro hay una producción atrás que dices nunca me imaginé que podía estar ahí volando estar en algún lado y no soy yo en la habitación claro si es una locura y vi en las historias déjame decirte que decías si esta foto le va bien subimos un clip nuevo o si va bien en esta semana que grabamos un nuevo clip si se puede decir algo de eso está y estamos vamos a grabar un nuevo clip ay no sé qué puedo decir que no tengo miedo que ver reten sin spoiler es como un nuevo clip no voy a spoilear nada es un nuevo clip de una canción que me gusta un montón y tengo muchas ganas de que la pueda escuchar y el proceso de escritura que llevas el proceso de creación es el mismo fue cambiando quizás ahora lo piensas un poco más quizás si fue cambiando por el hecho de ahora trabajar con un productor como decía antes en el estudio al principio era yo con la guitarra y nada más todavía sigo haciendo eso a veces pero después llevo esto que escribí con la guitarra al estudio y se lo muestra a mi productor coco y ahí empieza una cosa más entre los dos más colaborativa de si acá hacemos esto y si acá probamos esto otro y también prestar atención un poco a todo yo antes quizás me concentraba solo en la letra y la melodía que era como mi parte lo que había que cantar y ahora le presto atención a todos los sonidos que están en la base y todo y cosas que quizás antes pasaban desapercibidas claro total y quizás para los que los que no saben tú estás con nacho no tienes una relación ahí con un freestyler vamos a decir cómo es la convivencia no personal sino en cuanto a la música no de decir lo escuchas a nacho freestyleando en la cocina en un momento en la ducha freestyler mucho nacho y yo lo escucho gratis claro y al revés sueles cantar y te dice vamos a cantar juntos o te dice te puedes callar por favor que estoy nunca me calla creo que nunca me calló está bien sí sí se mete a cantar a veces y si también nos nos mandamos un freestyle juntos a veces que yo soy un desastre pero me vierte y medio que me cochea y eso está muy bueno está muy bueno quizás en algún futuro álbum dice metes una freestyle podría llegar a ser todavía lo siento medio lejano pero podría podría el otro día me tiré un freestyle entre grandes comillas en un stream de zaina claro y el chat me avaló bastante me dijeron que estuve bastante bien ok eso es un buen comienzo y aparte perderle el miedo ahí tanto el streaming como el freestyle es importante sí pero luego por diversión y aparte siento que después para componer canciones y letras te sirve es como un entrenamiento es un ejercicio que está bueno hacer y antes justo mencionaba el álbum que de ahí como medio de la pata no para decir en algún momento lo pensaste o tienes planes futuros de el primer álbum de ya mí sí tengo muchas ganas y estoy trabajando mucho en eso esto no estoy yendo al estudio todos los días ahí a trabajar canciones está difícil el proceso de elegir cuáles entran cuáles salen total en el orden todo el concepto pero si mi idea es para para la segunda mitad del año sacar un disco bueno dentro de poco si estamos ahí casi marzo ya marzo seis mesitos seis mesitos poquito queda que ha dicho así que va a pasar va a pasar y más que nada de las canciones si no tanto las colaboraciones también debe ser complicado elegir no tienes ahora con la utaron como si nada dime dos o tres que se te pasen por la cabeza artistas grupos alguna colaboración que tengas muchas ganas alguna colaboración soñada ok colaboración soñada o sea puedo vamos a hablar un par de soñadas de vamos a volar para que quede en la cámara y que algún futuro digas a que lo dije a que lo dije y si quieres algo digas esto puede ser y lo voy a hacer ok bien déjame pensarlo como bueno bad bunny sueño absoluto es yo lo amo muchísimo no conseguí entradas todavía como que alguien alguien me tiene que conseguir entradas porque yo no de alguna forma las voy a conseguir sí seguro sí o sí bueno con bad bunny me encantaría ya sería como mamá llegué con duki también sería increíble eso puede ser podría llegar a ser algún día maría becerra me gustó mucho también de acá estoy siendo medio nacional déjame pensar también bueno hay una artista española que a mí me gusta mucho se llama babi sí que me encantaría también y lo veo quizás un poquito más cercano factible sí que de hecho hemos intercambiado algunos mensajitos por instagram así que el clip nuevo no 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 pero puede llegar a pasar hay muchos géneros igual tenemos ahí un regalo si tenemos un tránsito si por dónde te quieres manejar en ese sentido en me gusta ir fusionando cosas y experimentando pero igual me muevo más dentro de un pop un pop mezclado quizás con un poquito de traga un poquito a veces un de mbosito pero yo diría más bien que mi género es pop